Hoy conoceremos el aporte que ha venido realizando la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de la Amazonia en pro del desarrollo de la región. Huilder Cabrera con toda la información. Huilder, adelante. A esta hora del día en Noticias TV5 tenemos invitados especiales. Hoy nos acompaña María Mercedes Barrera. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia. Te damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias Huilder. Un saludo especial a toda la comunidad de TV5. Estamos hoy aquí para hablar un poco de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Muy bien. Cuéntenos cómo avanzó la Facultad de Ciencias Contables en la docencia precisamente. Considero importante que pronto antes de entrar en este tema es fundamental contextualizar un poco la audiencia en que nuestra facultad cuenta en estos momentos con cuatro programas de pregrado, dos de estos en modalidad distancia, los cuales se ofertan en los municipios de Florencia, San José, Cartagena, El Chairá y El Don Secho. Y dos en modalidad presencial que son Administración de Empresas y Contaduría Pública. Perfecto. Además de esto tenemos unos posgrados que están entre especializaciones y maestrías también. Ya en el tema de docencia nosotros hemos avanzado gracias a la gestión que adelanta el profesor Fabio Urítica Bermeo como rector de la institución en temas de formación y cualificación docente, la cual consiste en apoyar a nuestros docentes con unas cartas convenio para que adelanten su formación doctoral en otras instituciones de Florencia, del departamento y del país. ¿Y cómo les ha ido en este proceso? En estos momentos ya tenemos un docente de estos que iniciaron su proceso de formación doctoral en el año 2020, próximo a recibir el título de doctores de Administración de la Universidad del Valle. Ya los otros docentes están encaminados a su sustentación de tesis como trabajo final del doctorado. Profe, ¿cuáles han sido esos logros de investigación más relevantes en los últimos cinco años? En temas de investigación la universidad le ha apostado mucho a la inversión en este campo. Desde la Vicerrectoría de Investigaciones e Innovación de la Universidad se aperturan anualmente convocatorias internas para grupos y semilleros de investigación donde la facultad ha participado con cerca de 15 grupos de investigación donde se asignan unos recursos a estos grupos y donde participan docentes y estudiantes en proyectos de investigación que al final terminan en transferencia de conocimiento a la comunidad en general. Perfecto. Hablemos acerca de las actividades que se han realizado en pro de la extensión y la proyección social. Bueno, también desde nuestra facultad tenemos el consultorio contable y tributario y la unidad de emprendimiento. De este consultorio contable se adelantan diferentes proyectos y acercamientos con la comunidad en general. El último proyecto desarrollado en el año inmediatamente anterior era el proyecto ProIntegra que se hizo en colaboración con Bulmon Colombia, CICR y Cooperación Alemana GIZ. Cuando el principal objetivo de este proyecto, de este convenio que se realizó fue promover la inclusión productiva de la población víctima del conflicto en el departamento del Caquetá logrando llegar a 30 mujeres que fueron víctimas del conflicto en el departamento. Además, desde nuestra unidad de emprendimiento también adelantamos procesos de capacitaciones, formaciones, cursos a comunidad en general en todo el tema de emprendimiento, logrando impactar cerca de 300 personas en este sentido. También hemos, o sea, generado cerca de 600 empleos con empresas que han sido beneficiarias con capital semilla. Entonces, desde la unidad de emprendimiento se brinda asesoría, capacitación y hasta la formulación de proyectos de emprendimiento, proyectos, ideas de negocio que se adelanten para estudiantes, graduados y comunidad en general. Es decir, que esto continuará. Sí, claro. Perfecto. Hablemos acerca de la acreditación institucional en alta calidad. La Unión Amazonía ha venido trabajando en pro de ello. ¿Cómo aporta la facultad en este sentido? El profesor Fabio Briticá ha sido muy enfático y ha sido muy persistente en la consecución de acreditación de alta calidad institucional para la universidad. Desde la facultad no podemos ser ajenos a este proceso que se viene adelantando. Por ende, hemos adelantado procesos de registro calificado, que el registro calificado viene siendo como esa autorización que da Ministerio de Educación Nacional para la oferta de programas académicos. Es así como en el año inmediatamente anterior se logró la renovación de registro calificado de la maestría en administración. En el año 2022 logramos aperturar la maestría en gestión y evaluación de proyectos y se logra también la obtención de registro calificado de la especialización en formulación y evaluación de proyectos. En temas de acreditación, el Consejo Nacional de Acreditación, que es el máximo órgano en temas de calidad institucional o de programas, se otorgó para el programa de administración de empresas y administración financiera ese aval de condiciones iniciales que ha permitido que estos programas avancen en la ruta de la calidad y nos encontramos a espera de visita de pares académicos que evalúen todo este proceso que vienen adelantando estos programas y nos otorguen la acreditación de calidad de programa y de esta manera generar un indicador más para la universidad en pro de la calidad institucional. Por último, ¿qué mensaje le podemos entregar a la comunidad? Invitarlos a ser parte de esta facultad. En estos momentos nosotros estamos con inscripciones abiertas hasta finales del mes de mayo para los programas que mencioné anteriormente, nivel de pregrado, administración de empresas, contaduría pública, administración financiera y mercadeo y a nivel de posgrado contamos con la especialización en formulación y evaluación de proyectos, especialización en gerencia de empresas agropecuarias y rurales, maestría en administración, maestría en gestión y evaluación de proyectos también. ¿Qué deben hacer los interesados? Deben ingresar a la página de la universidad www.uniamazonia.edu.co en el link de inscripciones. Allí encuentran toda la información pertinente a estos programas o también pueden comunicarse al teléfono 311-563-7156 para recibir toda la asesoría referente a oferta académica. Muy bien, gracias por acompañarnos en Noticias TV5. Gracias a ustedes por la invitación. Sigan ustedes con más información. Gracias.